Ok, chicos. Bueno, vamos a continuar. Hace un rato estábamos revisando algunos elementos de... Profe, no está grabando. Antes de que se le pase. Ya empecé a grabar. Ah, ya. Ok. Gracias. Gracias. Hay algunos complementos o plugins de WordPress que nos ayudan a establecer esta parte del posicionamiento orgánico dentro de nuestra página. Para añadir sobre todo los tags que sean como el metatag de title y el metadescription que estuvimos platicando hace un rato. En lo personal, pues tengo este plugin que es un plugin específico para posicionamiento orgánico. Y el plugin se llama Yoast CEO. Tiene su versión premium. Ahorita yo estoy trabajando con la versión libre. Para instalarlo, al igual que hicieron con su complemento, su plugin de WooCommerce, lo que hacen es irse en su sitio a plugins, en añadir nuevo... Y entre las palabras clave, simplemente escriben, ya sea el nombre del plugin, o pueden escribir CEO, SEO, y es el primer resultado que aparece. Si se dan cuenta, también nuevamente las evaluaciones de este servicio vienen a resaltar. Tiene cinco estrellas de cinco estrellas posibles y tiene más de cinco millones de instalaciones. Entonces, este es el que deben instalar. Aquí les... Como yo ya lo tengo instalado, me sale el botoncito de activo. Pero a ustedes, la primera vez, pues les diría instalar ahora. Lo instalan y después ahí mismo les sale la opción para activarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, simplemente, cuando ustedes tengan sus productos, o vayan a añadir un nuevo producto, van a ver... ¡Buenos días! Van a ver algunos elementos diferentes. Sí, por ejemplo, yo tenía el producto del servicio de instalación de WordPress para comercio electrónico. Voy a abrirlo para editarlo y ver cuáles son los elementos nuevos que está agregando este plugin. Si recordamos, aquí están los campos que ya habíamos llenado previamente. Por ahí podían agregar algunas fotografías o algunas imágenes del producto. Y resulta que aquí en... Un poquito más abajo aparece la sección de Yoast SEO. En donde ustedes pueden meter las frases o los elementos que habíamos establecido. Primera, posicionamiento SEO. Pueden establecer una frase objetivo. Les dice cómo sería el resultado visual dentro de Google. Les hace como un preview, que es como idéntico al que habíamos visto hace un rato en la paginita. Les indica si tienen establecido un título, palabras, los separadores. Pueden establecer el SLOG, que es la parte de la URL, en donde pueden indicar sus palabras clave. El metadescription, que en este caso está vacío, pero podrían como llenarlo. Para que aparezca dentro del buscador de Google. Tienen elementos para hacer análisis SEO dentro de este... Para este producto en especial. Entonces, la parte padre de este análisis es que les dice cuáles son sus problemas y qué podrían mejorar. También tienen la pestañita de legibilidad. En donde les puede dar algunos resultados para mejorar su anuncio. Que sea más legible de forma natural. Tienen la parte del esquema, que es la página que van a utilizar para mostrar este producto. Y si tienen algún elemento para poder hacer social sharing. Es decir, compartir dentro de Facebook algunos de sus... Algunos de sus posts. O cómo quedaría, cómo quiero que aparezca dentro de Facebook si alguien comparte este producto o esta entrada desde mi blog. Tengo la opción de hacerlo vía Facebook, vía Twitter y nada más. Posiblemente también puedan descargar algún complemento para compartir a través de alguna otra red social. Y listo. De este modo ahora ya ustedes pueden implementar posicionamiento orgánico dentro de todo... Bueno, no dentro, más bien para con todos los artículos que ustedes tienen disponibles. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos, acerca de cómo hacerlo. Ya vimos todo lo que significa cada elemento. Entonces aquí con el complemento Yoast, pues es el cómo hacerlo. ¿Va? ¿Dudas? Ok, entonces eso se lo tenemos que implementar en nuestra página, ¿verdad, profe? Es correcto. Ok. ¿Va? Ok. También habrá algunos elementos que posiblemente necesiten configurar. Cuando ustedes añaden el plugin, aquí abajo se agrega una nueva opción que dice SEO y tiene como una Y. Entonces aquí pueden determinar ciertos problemas que pueden existir, tanto con el complemento como con el sitio muy en general. Pueden configurar algunas características. Pueden configurar algunas características, traten de tenerlas todas activas. En especial, el mapa de sitio XML. Porque este mapa nos va a ayudar con el search console para indicarle a Google cuáles son las páginas que sí debe indexar y cuáles no. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros entramos a mi tiendita y de entrada como que todos los productos queremos que los indexe todo el contenido. Pero yo no quiero que lo que está debajo de la URL del WP admin, que es este administrador, lo indexe. No tiene caso. Porque esto no es para el usuario, no es como parte de la tienda propiamente dicho. Es solo su administración. Y no me interesa que Google la conozca. Además, como Google va a tratar de accesar, pero no tiene credenciales de acceso, pues simplemente va a ser como direccionado a la página del login y hasta ahí va a llegar. Google no va a hacer más. No va a tratar de meter usuarios y a ver cuál pega. No hace eso. Simplemente jala la página, si se ve algo, lo toma, si no, lo desecha y vámonos. Pero a través del mapa de sitio, yo le puedo indicar a Google o a cualquier otro buscador cuáles son los elementos en donde sí puede buscar. Si ustedes hacen clic aquí en ver mapa del sitio, este es lo que se está generando. Tengo el mapa de sitio principal, que es este, y en cada elemento tengo algunos otros como submapas. Por ejemplo, aquí está el de producto, que me lleva a la tienda y me lleva al servicio de instalación de WordPress para comercio electrónico. Ahora, mi navegador me lo está mostrando de esta forma, pero en realidad, este es el código que se está generando. Es un código como HTML, pero solo se llama XML, funcionan similares, de forma similar, pero tiene etiquetas especiales, que solo el buscador va a poder interpretar. Entonces, no es como tan público. No cualquier persona puede hacerlo. Necesitas conocer estos tags. Entonces, para que para las personas que no saben estos códigos, todos sean más fáciles, pues pueden generarlos a partir del mismo complemento de Joe's. ¿Va? Entonces, no tienen que aprendérselos, simplemente con que los generen, se van a estar actualizando en automático, cada que ustedes agregan o quitan productos. Y pues esa es la parte padre, ¿no? Tienen que configurarlo una sola vez en la vida. Ya después de eso, todo se va actualizando en automático. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Va. Muy bien. Entonces, ahora pasemos al posicionamiento orgánico off page. En este caso, lo que vamos a hacer son dar a conocer nuestro sitio o posicionarlo a partir de vínculos desde otras páginas o desde otros sitios externos. Ojo, no se quieran pasar de listos con Google, porque Google nos lleva a ventaja. Es importante que otros sitios hagan enlaces hacia nosotros. Pero si nosotros, por ejemplo, en el afán de querernos hacerlos interesantes y darle la vuelta a Google, creamos 20 blogs, y en esos 20 blogs enlazamos hacia nuestro sitio, Google se da cuenta y te penalizan. Entonces, pues mejor que hacemos las cosas de forma legal, no nos pasamos de listos, y pues todos funcionamos bonito, ¿no? Existen dos formas de hacer CEO off page. Una es a través de link building. Conseguimos enlaces en otras webs de autoridad, en webs interimportantes. Y bueno, estos enlaces van hacia nosotros. Las técnicas más utilizadas para hacer este tipo de opciones o de construcción de enlaces, pues es a través de guest posting. Lo que sucede es que tú puedes llegar a un acuerdo con alguien y decir, ¿sabes qué? Pues tú escribes un artículo acerca de mí y me enlazas, y yo escribo un artículo acerca de ti y te enlazo. Entonces, ahí se forma cierta sinergia. Tú me enlazas, yo te enlazo, y todos felices. Otra puede ser que tú te des de alta en algún directorio o blog cualificado relacionado con el tema de tu sitio, en este caso de tu tienda electrónica. Aquí hay que ser cuidadosos, porque si te das de alta en todos los directorios o en cualquier directorio X, también Google puede detectar como que tú estás creando otras webs y estás creando enlaces como artificiales. Entonces, ten cuidado con esa parte. También funciona si tú generas una iniciativa de marketing de contenidos para compartir. Es decir, que tu sitio o que tu publicación sea compartida a través de redes sociales o a través de algunos otros sitios. El diseño de infografías. Sin duda, puedes crear una infografía, por ejemplo, en Pinterest, acerca de tu producto y enlazarlos directo a tu sitio web. ¿Cómo ven los enlaces los buscadores? Bueno, por aquí tenemos un enlace de un periódico. Este periódico lleva a este enlace de especialízate. Y este, a su vez, tiene un enlace hacia esta carnicería. Entonces, Google detecta que aquí hay un enlace, te lleva a esta, este sitio te lleva a este. Entonces, así es como se va construyendo la red entre enlaces entre distintas webs. Después yo aquí Google ve que en este de carnicerías tengo un enlace hacia este otro sitio y entonces va calificando la red como una red más fiable. Sobre todo porque pues es un solo link. Le da mayor peso que si fueran 10 links de aquí para acá y viceversa, va a decir, no, pues estos ya están haciendo como negocio, entonces, mocos, penalización. Entonces, por eso es, es bueno hacerlo, pero háganlo con prudencia. ¿Cómo deben ser los enlaces? Bueno, pues, a mayor cantidad de enlaces que tu web reciba desde sitios diferentes, te van a posicionar mejor. Porque si muchos sitios están hablando de ti y enlazándote, Google lo que va a pensar es que tú estás generando contenido de calidad que es interesante para todos. ¿Va? Entonces, así es como funciona, chicos. Los buscadores no ponderan igual todos los votos o todos los enlaces. Hay enlaces que valen más que otros. Todo esto depende de la calidad tanto del enlace como del sitio que está enlazándote. Entonces, aquí lo importante es conseguir enlaces desde páginas populares. Diversidad, conseguir enlaces de muchos dominios diferentes. Sobre todo enlaces que vienen desde páginas un poquito ya viejonas. No porque estén viejas, sino porque quiere decir que se han mantenido por algo. Tienen cierta experiencia. Y también desde páginas que tienen temáticas relacionadas con tu producto. ¿Va? El objetivo no es aparentar enlaces naturales. El objetivo es crear enlaces naturales. Y Google tiene la tecnología para determinarlo, para saber si tú estás aparentando que eres importante o si realmente eres importante. si aparentas, te penaliza. Entonces, ese es el riesgo que corres. Ahora, el link baiting es una mejor forma para lograr que otros sitios te enlacen. la técnica consiste simplemente en que tú hagas contenido único y relevante, que gane popularidad, que la gente primero empiece a hablar de ti. Si la gente empieza a hablar de ti, otros van a querer hablar de ti. ¿Cómo lo logras? Lanza una exclusiva en tu sector. Innova en tu producto. Juega con la creatividad. Aquí cuestiones como gamificación o gaming son muy útiles. Puedes generar debates. Siempre esas pequeñas peleas en línea nos encantan. Nos gusta generar opiniones. Trata de usar la expresión gratis. Regala algo. Puedes regalar una guía, un e-book, un pdf sencillo. Son factores importantes para que tu web reciba enlaces. Puedes opinar sobre expertos de tu sector. Por ejemplo, si tú vendes los dispensadores de alimentos, habla o invéntate un post en donde estés citando a los 10 mejores hasta el momento y compárate con ellos. ¿Qué haces diferente? Lista mejores blogs, los mejores blogs de tu temática, habla sobre los demás. Si tú hablas sobre los demás, los demás hablan sobre ti y vuela con tus videos. sin duda, lo más viral hasta el momento son los videos. Si tú generas un video y lo cargas a tu web, entonces, los demás que hablen de tu video tienen que generar un enlace hacia tu web. ¿Qué es más viral que un video? Ahorita ya vimos muchos videos, esta vez creo que el video de la semana ahora fue el del profesor que les dice a los niños que son la generación de cristal y los niños se rompen y efectivamente muestran que son generación de cristal ellos, no los de UPMH, los de UPMH sí aguantan, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces chicos hemos hablado acerca de noticias que en realidad se vuelven virales por videos? Entonces, viralicen ustedes. TikTok, aunque lo tomamos a chiste, imagínense haciendo algún video que se vuelva viral en TikTok, por ejemplo, en donde están utilizando su producto. ¿Qué tal si lo usan de una forma chistosa? Denlo a conocer, háganlo viral. Por ejemplo, aquí hay un sitio en donde se juega con gamificación, que es salando, ropa, crean ropa, venden ropa. Entonces, lo que ellos hacen es como vestir a la muñequita. Entonces, eso hace que muchos hablen de ellos y citen la página y para que puedan jugar, pues tienen que entrar a tu web, pero están entrando desde otros sitios. Aquí hay otra página en donde también se hacen enlaces. Por ejemplo, este es e-commerce news. Alguien habló de regalador.com, regalador.com es una página española en donde puedes comprar regalos. Entonces, regalador se volvió muy importante y ahora esta página, e-commerce news, quiere hablar acerca de regalador y no le queda más que crear un enlace directo hacia regalador. E-commerce news es una página que tiene calidad, que tiene como cierto respeto web, no es cualquier paginita, aunque sea la primera vez que ustedes lo escuchan. Entonces, pues que una página te cite y haga un enlace hacia tu web, es publicidad. Publicidad que te está llegando gratis. Entonces, tú aquí, si eres muy fanático de e-commerce news, pues ves la página, ves de qué se trata, de qué habla un poquito, y sabes qué, pues me voy a regalador a ver qué tal está el sitio, me llama la atención. Y así, regalador, consigue visitas. Es muy importante que ustedes conozcan cómo es la puntuación de cada sitio. Para conocer esta puntuación, aquí les puse un link a un complemento de Chrome que se llama Mozbar. Mozbar es este complemento que tengo aquí, que abrí hace un rato. Voy a recargar la página. Y me dice, no sé si se alcanza a ver, voy a tratar de ampliar el zoom. Ahí está. Lo más importante, la puntuación que tiene la página tiene 27 de 100 puntos. Y la puntuación que tiene el dominio de e-commerce news tiene una puntuación de 56. Cualquier página que tenga una puntuación en dominio superior al 40 es una muy buena página para que creen un link en ella hacia su sitio. Además, este complemento les permite ver algunos otros elementos como el título, el page title, el meta description, que son los elementos que habíamos estado hablando hace un rato, cuántos caracteres tiene cada una, algunos atributos generales que también van a utilizar los buscadores. métricas de links, la autoridad que tiene la página o la puntuación de esta página que es de 27, el dominio que es de 56, es el que les decía que teniendo un 40 o más está perfecto, porque a veces habrá quien te diga, ¿sabes qué? Pues yo creo un artículo de ti y hago un link hacia tu página y tú haces uno hacia el mío, pero resulta que su score o su puntuación está bien baja, entonces no les va a servir mucho, porque quiere decir que nadie entra a ese sitio. Por ejemplo, si yo aquí con este mismo, con el mismo complemento de Mozilla me voy a mi tiendita, aquí está, mi página tiene una autoridad o un score del 19 de 100 puntos y el dominio tiene 13 entonces de nada va a servir que yo haga un artículo aquí en este dominio o coloque un link hacia cualquier otra página porque mi autoridad es muy baja no no va a llegar a nadie entonces esa parte es importante que ustedes la conozcan para que así sepan con quién sí y con quién no les conviene aliarse o más que decir no les conviene con quiénes les va a redictuar y con quiénes va a ser como medio neutro o va a ser raro que llegue alguien desde esa página vale vamos bien hasta aquí chicos sí profe ahora robots y sitemap el mapa de sitio pues les va a dar todo lo que la web ofrece les va a ayudar a mejorar la indexación con su página de su página para con google y hay un archivito que colocan ustedes se llama robots.txt los buscadores entre otras herramientas son robots que lo que hacen es entrar a tu sitio y empezar a buscar qué páginas tienes disponibles aquí en el robots.txt lo que tú haces es simplemente indicar a los buscadores qué se va a indexar y qué no se va a indexar en este caso pues todos los robots están debajo de tu dominio del dominio de tu tienda diagonal robots.txt esa esa ya es una nomenclatura que se ha planteado y por ejemplo aquí yo simplemente tengo en disallow qué es lo que no quiero que se indexe simplemente aquí se indexaría todo lo demás excepto el wp-admin allow quiere decir que de lo que desactive posiblemente haya algunas cosas que sí me interese indexar que simplemente sería aquí con mi admin ix.php en realidad este fue un robot generado automáticamente entonces no entiendo exactamente por qué este sí si la verdad es que no no tendría que ser indexado para generar todos estos archivos nuevamente necesitan a alguien con conocimientos este es un robot muy básico podrían mejorarlo pero necesitan conocer las reglas de forma adecuada y estas reglas pues se las va a dar algún administrador web ¿va? una persona que se dedique a la administración de sitios web no lo sabe cualquier persona tampoco les pido que lo aprendan pero es bueno que sepan que esto existe y pues yo creo que hasta ahí le dejamos chicos ya son 10 entonces no sé si tengan dudas chicos no profesor profe al final podemos quedar tantito con ustedes para preguntarle algo sobre la tarea si va muy bien chicos pues entonces este nos vemos el próximo martes este fin de semana queda todo el sitio de canvas actualizado para cargarles todos los videos ahorita ya cargué las presentaciones en los temas este y también para generarles los contenidos de las actividades que tenemos que hacer para este periodo incluyendo la actividad extra para aquellos que están en riesgo de acuerdo sí profe muchas gracias muy bien chicos entonces nos vemos ¿vale? que tengan un bonito día gracias profe que esté bien profe igualmente profe gracias chicos adiós profe muy bien ahora sí ¿cuál era la situación? es que queremos preguntarle sobre una campaña de publicidad que tenemos pensado pero no sabemos si sí o no tenemos pensado obviamente que esto no va a ser real pero tenemos pensado como hacer toda la planeación para hacer como nuestro jabón una colaboración con una youtuber que sería Yuya y que esto genere tráfico hacia nuestra red entonces pensamos como poner el anuncio en nuestra página de Facebook que nosotras vamos a hacer un conjunto con Yuya o sea una colaboración colaboración y que Yuya también lo suba a sus redes y esto genere tráfico en nuestra red pero no sabemos si está bien o no este si está bien la verdad desconozco a la youtuber ay profe como creí te lo juro no es que en sí no conozco youtubers la verdad la vocecita profe la de que habla así pero o sea son como cosas muy generales que les conozco la verdad no me laten como tanto los youtubers en la parte como personal ¿sabes? pero este mira si si tu público o si si tu mercado objetivo coincide con el público de ella si puede ser sin duda una una buena estrategia para que te visiten sí 100% coincide si no cuadra pues ahí ya sería un problema me decías que ustedes son los de los jabón jabón shampoo en barra ¿correcto? sí ok es que los seguidores de Yuya son de entre unos no sé 17 a 25 años 30 que todos están como por la vida así de que zero waste de cuidar el medio ambiente y se cuidan mucho su higiene personal y todo lo que tenga que ver con su belleza entonces sí creemos que es el público al que vamos nosotras enfocadas ok sí sí podría ser sin dudas ok pero sería una campaña en instagram porque bueno tenemos hasta la foto que según va a subir Yuya y todo que era la que pusieron en su plan ¿correcto? sí 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 está muy bien chicos solo no pongan todas las manzanas en la misma canasta ok entonces también hacemos una para facebook podrías es que de hecho mira como facebook e instagram son sectores diferentes tú puedes crear una sola campaña o diseñar una sola campaña y distribuirla en tres medios diferentes puedes distribuir esa misma campaña en facebook en instagram y en google ok la misma campaña que va a variar la cantidad o el porcentaje de esa inversión que tú pienses destinar a cada una de las a cada uno de los elementos puedes decir ¿sabes qué? pues si Yuya checa cuántos seguidores tiene Yuya en instagram cuántos tienen facebook y cómo es la proporción contra la gente que busca Yuya como palabra clave dentro de google adwords o con over suggest a partir de eso sacas proporciones y dices ¿sabes qué? el 50% de los fans de Yuya están en instagram el 30% están en facebook y el 20% son búsquedas que alguien metió por ahí en 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 el buscador de google entonces si tú pensabas invertir 10 mil pesos pues inviertes 5 mil pesos en instagram 3 mil pesos en facebook y 2 mil pesos en en anuncios de google en google adwords ¿va? pero es la misma campaña puede ser el mismo anuncio solo que en 3 canales diferentes ok ¿va? sí sobre todo por ejemplo tú puedes establecer si es por ejemplo esto de Yuya ella es youtuber ¿correcto? sí entonces a través de google adwords a través de google adwords google adwords administra los anuncios de youtube entonces checa por ahí porque igual y pues te conviene más en lugar de invertirle el 20% a adwords te conviene invertirle el 70% simplemente porque quizás más gente vea Yuya a través de youtube que a través de instagram o de facebook entonces esas ya son cuestiones que ustedes tienen que ir viendo y evaluando sí profe está bien muchas gracias muy bien chicas creo que eso sería todo profe ok muchas gracias profe que tenga buen día nos vemos nos vemos Gracias.